bien pues vamos a ver el despegue de este mini drone que es el S9 para ello vamos a oprimir este botón el cual nos va a servir para hacer despegue autónomo entonces ahí despega el vehículo y podemos maniobrar derecha a izquierda y bueno pues ahora vamos a hacer que descienda